Muy buenas, popolitos y popolitas, y bienvenidos a un vídeo de Pokémon GO en el que, como ya sabéis, dentro de muy, muy poquito llega ese evento de Halloween y cada vez nos paran de salir más y más información suculenta y para esto estamos aquí. Pero antes de comenzar con el vídeo, recordaros que si no estáis suscritos ya podéis hacerlo en el botón que tenéis justo abajo y, por supuesto, activar la campanita que tenéis a su derecha porque es muy importante para recibir todas las notificaciones de vídeo de este canal o si no, os podréis perder información como esta. Y darle un buen like, hoy tenéis un reto de 800 likes, hoy me voy a playar un poquito. Y también pasaros por la descripción porque tenéis un código del 15% de descuento en las camisetas de Pamplin con mi código Soninga. Y bueno, como yo ya me temía, ¿vale? En el último vídeo dudé un poco, pero después me quedé pensando y recordáis que decíamos que podía parecer un Pikachu con sombrero de bruja, pues señores, se ha hecho realidad, se ha confirmado y va a haber también un Pikachu con gorra, o sea, tenemos todos los Pokémon, bueno, todos los Pokémon, tenemos los Pokémon de tipo fantasma y siniestro, ¿vale? De la tercera generación que van a aparecer y además también tenemos un nuevo Pikachu. Y recordad que ese Pikachu también puede ser Shiny, o sea, ¡hola, tío! Este evento va a ser la caña de España. Y por lo visto, este Pikachu se ha anunciado de una forma que le han puesto más espeluznante que nunca. O sea, vamos a tener un Pikachu ahí muy malébola. Y esto no se queda aquí, ¿vale? O sea, se han anunciado más cosas sobre el evento. Y es que, aparte de los Pokémon de la tercera generación, como vuelvo a repetir, son los de tipo fantasma y siniestro y ese Pikachu, por supuesto, con gorra de bruja. Pues seguro que os preguntabais si en este evento iba a haber un x2 o algo así, porque ya hace muchísimo tiempo que no aparece en un evento el x2 en experiencia, ¿no? Pero hasta ahora solo se sabe que en este evento vamos a poder tener un x2 pero en caramelos, ¿vale? Ya la verdad es que hace falta que pongan el x2 experiencia, porque lo hemos tenido en kilómetros, lo hemos tenido en caramelos. Ahora volvemos a tenerlo en caramelos, pero no se ha hablado de nada del x2 en experiencia. Y la verdad es que no sé por qué no lo meten ya, porque hace muchísimo tiempo que se hizo el último y la verdad es que la gente ya está esperando para hacer sus level-ups. Pero bueno, a lo mejor nos dan la sorpresa, no se sabe, ¿vale? Pero aparte, también en la tienda va a haber cosas muy guays, ¿vale? Y es que en la tienda van a volver a estar las incubadoras, o sea, las super incubadoras, las que tienen forma de la nave de Buzz Lightyear. Pero también se ha estado rumoreando de que iba a haber un sombrero de Mikyu, ¿vale? Y la verdad es que ya se ha confirmado. También va a haber un sombrero como este, ¿vale? Para los entrenadores, y yo se lo voy a poner del tirón a la mía. Pero lo que sí que no se sabe, no se ha confirmado nada, es de cuándo exactamente empezará el evento, ¿vale? Que es lo que todos estamos esperando, ya sabes. Quedan ya menos de dos semanas y todavía no se sabe nada. Yo creo que quizás puede comenzar el día 23, que el lunes, ¿vale? Y así se queda a ocho días de que sea Halloween. Sería más o menos una semana. Y si no es el 23, el 24, para que exactamente sea una semana para que comience Halloween. Esa es mi predicción, ¿vale? Aunque, si recordáis el vídeo que os voy a dejar en una tarjetita por aquí, en el que hacía como una especie de horario, de predicciones sobre qué era lo que iba a pasar a partir de ahora en Pokémon GO, pues creo que estoy acertando básicamente en todo, menos en esto de que iban a meter la tercera generación aquí ya, ¿vale? Porque lo de Pikachu con el gorro de bruja, sí que lo dije, pero no me esperaba la tercera generación ya en el evento de Halloween, ¿vale? Yo me la esperaba para diciembre, febrero, más o menos. Pero algo, algo más o menos dije, porque con esta segunda generación sí que los bebitos, los Pokémon bebitos, como yo digo, sí que los metieron antes, que eran en huevos. Y más o menos han hecho algo así con estos de la tercera, los están metiendo ya antes. Así que no voy mal encaminada. Os recomiendo que veáis ese vídeo porque me parece que puedo aceptar en muchas cosas, ¿eh? Lo que sí sé es que ya falta muy poco para este evento y yo tengo muchísimas ganas. Tengo ganas ya de salir a la calle con ese gorrito de Mimikyu, de capturar Pokémon de la tercera generación que en el radar me ponga que son desconocidos y de capturar a ese Pikachu con gorra, un nuevo Pikachu. A mí la verdad, al fin y al cabo, me está haciendo ilusión ir coleccionando los Pikachu con gorras diferentes que van apareciendo durante todo el tiempo del juego. Que algunos decimos que, bueno, no es tanto, ¿vale? Porque está guay meter otras cosas, pero eso de Pikachu también está guay, ¿eh? Así que antes de irme, quiero que me dejéis abajo en los comentarios qué tal os parece este evento, si os gusta todo lo que se va a hacer, si os esperabais más, si le añadiríais algo, dejádmelo abajo en todos los comentarios. Y pues como siempre, ya sabéis que abajo en la descripción también tenéis todas mis redes sociales y me despido por ahí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muay!